Bienvenido, es la primera vez que hacemos una entrevista de este tipo y qué mejor que hacerlo con usted en probos de Georgia Tech de cual nos sentimos muy orgullosos en la comunidad de egresados latinoamericanos el primer producto latinoamericano y que realmente ha hecho grandes cosas por nuestra comunidad y por la universidad en estos últimos 10 años rápidamente voy a dar algunos de sus logros durante su carrera la idea es que esta entrevista se enfoque en usted entonces no quiero tomar mucho tiempo en este tema el doctor Rafael Brás es puertorriqueño es ingeniero civil de MIT su maestría y su doctorado también son de la misma universidad su especialidad y su doctorado es temas relacionados con recursos hídricos el doctor Brás trabajó un tiempo en la universidad de puerto rico posteriormente trabajó en MIT durante 32 años y una vez terminó en su labor allí pasó a ser el decano de ingeniería de la universidad de california y contamos con la suerte de que aceptara ser probos de Georgia Tech el doctor Rafael Brás estuvo 10 años acompañando la universidad como probos que se retira este año después de una gran labor esta entrevista la consideramos muy importante porque es una forma no sólo de hacer un homenaje a su labor sino de que los ingresados que no han tenido la oportunidad de conocerlo sé que muchos han tenido pero que tengan la oportunidad de verlo de escucharlo y de saber las cosas que hizo y para dónde va después de dejar la oficina del provostro rápidamente quiero mencionar que gracias al doctor Brás la oficina de desarrollo en américa latina avanzó en muchos de los proyectos que nos propusimos entre ellos la consecución de becas del estado colombiano por ejemplo fue el primer proyecto cuando yo empecé a trabajar para Georgia Tech Tech él estuvo aquí en Colombia y me acompañó y apoyó en todo este proceso contamos con el centro de logística en Panamá del cual el doctor Rafael Brás ha sido un gran impulsor contamos con una comunidad de 2.500 egresados y latinoamericanos de Georgia Tech muchos de ellos han tenido la oportunidad de conocerlo y creo que lo más bonito de todo esto es que gracias a su presencia y al apoyo que nos ha dado pues muchos egresados se han vuelto a interesar por estar conectados con la universidad saber qué está pasando y involucrarse muchos de ellos en muchos de los proyectos que hemos hecho entonces sin más demora el doctor Brás le doy la palabra y me encantaría que pudiera pues darle un saludo a los egresados y también a los padres de los nuevos estudiantes que muchos de ellos también nos ven y luego procederíamos a unas cuantas preguntas que queremos hacerle en esta entrevista entonces de nuevo mil gracias mil gracias por acompañarnos muchas gracias Sara y gracias a ti ciertamente en los años que has estado desarrollando la oficina en latinoamérica has tenido mucho éxito Georgia Tech tiene un historial una tradición latinoamericana que se remonta en 1903 y ha tenido sus altas y sus bajas pero cierta no no queda a menor duda que la inversión en el trabajo que has hecho se demuestra con relaciones más profundas con interés en aumento de nuestros egresados al igual que posibles estudiantes para mí los últimos 10 años en Georgia Tech han sido fantásticos yo comencé en medio de una crisis económica en el 2010 y terminó en una pandemia sin embargo si tuviera que hacerlo de nuevo no dudaría un segundo ha sido una una oportunidad única al venir aquí yo tenía grandes expectativas de la institución yo soy el tipo de persona que ciertamente tengo mis ambiciones de lograr y mejorar en donde quiera que esté y esas expectativas no sólo se han cumplido sino que se han sobrepasado lo cual me me da una me hace muy feliz y ciertamente me da una gran satisfacción así que dejo la posición de provost con un poco de pena porque me encanta el trabajo pero al mismo tiempo satisfecho de que la institución está en mejor posición ahora de lo que estaba antes y de que somos reconocidos como una institución de nivel mundial como una institución de nivel mundial algo que no era tan fácil decir anteriormente todos los grados de todos los egresados han aumentado en valor si lo puedo poner de esa forma yo no soy egresado de Georgia Tech desgraciadamente pero ciertamente como le decía a una compañera decana hace una hora atrás yo me siento parte de Georgia Tech completamente o sea la identificación de esos diez años ha sido la identificación de una vida y por lo tanto tengo los sentimientos y el orgullo de ser regresado definitivamente y yo creo que es algo que me pasa a mí también yo desgraciadamente tampoco estoy egresada de Georgia Tech pero en estos años que he trabajado para Tech he visto Dios mío la calidad, la rigurosidad, todo lo que uno puede sentir y vivir en, en la universidad siendo parte pues digamos que de ese ambiente se siente uno como parte de una de la escuela, y muy orgulloso sobre todo de tener la oportunidad de trabajar para esta institución. De alguna manera usted me respondió en esta intervención, la primera pregunta que tenía y es, luego de 10 años como probos, ¿cómo puede escribir su experiencia en este cargo de manera personal y profesional? Y realmente le respondí un poco, no sé si quisiera añadir algo más sobre esto. Simplemente, o sea, el cargo de probos, que muy pocas personas lo entienden hasta cierto punto, pero el probos es la persona que brega con lo que yo creo que es la centralidad de la institución, que es la parte académica, estar seguro que la calidad académica, los profesores, los estudiantes, el currículo, que esa reputación sea impecable y que la calidad de educación siempre mejore. Y eso es lo que a mí me gusta hacer, o sea, yo siempre me considero antes que nada profesor y por lo tanto el tener la oportunidad de tener la posición de probos que en efecto es el que coordina la actividad de los profesores y estudiantes desde su admisión hasta la graduación, desde su reclutamiento como profesores hasta que salen o reciben permanencia. Es un sueño, o sea, es el trabajo perfecto para mí, es el trabajo que concuerda más, está más congruente con mi personalidad y el tipo de persona que soy. prefiero estar en ese tipo de brega y evitar quizás la brega política exterior que nunca me ha agradado tanto y no tengo que bregar con ella en esta posición tanto. O sea, repito, ha sido 10 años excelentes y espero que continúe de esa forma. Estoy muy confiado que el nuevo provost Steve McLaughlin, con quien he trabajado por 10 años, porque él era mi vice provost de asuntos internacionales, luego fue nombrado jefe del Departamento de Ingeniería Eléctrica, luego yo lo nombré decano de ingeniería y ahora es provost, es una persona que conozco bien, una persona de unos muy buenos valores y eso es lo principal para tener éxito en esta posición. Bueno, doctor Brass, pasando un poquito, ya más al tema de los estudiantes, yo quisiera preguntarle, ¿usted cómo ve la llegada de nuevos estudiantes latinos al campus? Y creo que también lo podríamos mirar desde el punto de vista de este tiempo en particular. ¿Cómo ve la nueva llegada de estudiantes en general y la de estudiantes latinos? ¿Cómo influencia esto a la comunidad en general, ya cuando hablamos específicamente de los estudiantes latinos? Bueno, quizás es bueno dar un poco de contexto. En los 10 años que yo he estado aquí, el número de estudiantes de pregrado y graduado ha aumentado cerca del 70%, 7-0. Por primera vez en la historia de Georgia Tech hay paridad entre estudiantes graduados y de pregrado. Eso era algo inconcebible, no solo 10 años atrás, 7 años atrás era inconcebible. O sea que ha habido un cambio dramático y lo interesante, este cambio se ha logrado con calidad. La cantidad de solicitudes para admisiones es impresionante. Para pregrado hay cerca de 41.000 solicitudes. Y para posgrado unas 30.000 de ese orden. Un poco más de eso si me acuerdo correctamente. Tenemos de dónde escogernos los mejores estudiantes. Mi deseo es que en el futuro la presencia latinoamericana aumente. Estamos en el mismo hemisferio. La tradición es grande. Y hay, yo te diría, hay una afinidad por esa tradición cultural que vale la pena mantener. Nosotros somos una universidad en estos momentos de nivel mundial. Con una proyección mundial muy grande. Nuestros estudiantes vienen de todas partes. La presencia mayor de estudiantes internacionales es de China, de Corea, de India. Francia, de Corea, 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 de Corea. Y la estoy dando casi en orden, si me acuerdo correctamente. Y Latinoamérica y los muchos países en Latinoamérica, pues ha estado en un aumento. Pero yo creo que puede ser más grande. A nivel de pregrado, la realidad es que la cantidad de estudiantes internacionales que podemos admitir es limitada y es porque ser una universidad del Estado, pues tenemos una obligación de servirle al Estado principalmente. Y por lo tanto, el 60% de nuestros estudiantes de pregrado son de Georgia. El otro 40% son no de Georgia. Y de esos, de ese 40%, una cuarta parte, o sea, el 10% del total es internacional. Lo que hace una competencia horrible, porque nuestros estudiantes son de lo mejor. O sea, competimos con estudiantes de lo mejor que hay en donde quiera. Eso es algo, de nuevo, aquellos que son egresados, para que sientan orgullo de su alma mater. Cuando yo llegué aquí, la mayor competencia medida en términos de a dónde, con quién estamos compitiendo con estudiantes, con a quién, hacia quién, con quién perdemos estudiantes. O sea, cuál es la competencia. Y nosotros, esa estadística se puede, se puede buscar, no, la sabemos. Hace 10 años atrás, nuestra competencia principal eran universidades mayormente públicas regionales. De Florida, de Alabama, ustedes pueden pensar, y de aquí, de Georgia también. En estos momentos, nuestra competencia principal, con quien competimos más frente a frente, son MIT y Berkeley. Una diferencia increíble. Y de a ese nivel, o sea, las primeras cinco, ya las universidades regionales con las cuales competíamos anteriormente, no juegan un papel en absoluto. Lo que le da una idea del nivel de reputación que hemos logrado en relativamente corto tiempo. La ventaja de eso es que es bueno ser lo mejor. La desventaja es que, de nuevo, la competencia para estudiantes, para entrar, debido a limitaciones de capacidad, es fuerte, es muy fuerte. La otra limitación grande, que a mí me preocupa muchísimo, y es una limitación que aplica al estudiante local como al estudiante extranjero, pero quizás es muy importante para estudiantes extranjeros, es la ayuda financiera. Nuestra capacidad de ayudar al estudiante extranjero, si no tiene capacidad, es muy difícil, muy limitada. Y eso es muy triste, porque no se le puede ofrecer la oportunidad. Bueno, se le ofrece la oportunidad, pero el estudiante no puede venir porque no tienen forma de pagar, a menos de que tengan una ayuda gubernamental, etc. Y eso lleva a una situación en donde, para mi gusto, la diversidad del estudiante es limitada. La mayoría de los estudiantes internacionales de pregrado, de Latinoamérica como China, son gente, vienen de familias relativamente pudientes, y no tengo nada en contra de eso, pero lo que estoy diciendo es que es importante como entidad, como institución, y también es importante para los países extranjeros desarrollar su capacidad. Y ese desarrollo de capacidad tiene que levantar a todas las personas del país, y muchos de ellos no tienen el dinero. Si pudiéramos resolver ese problema, pues yo creo que a fin de cuentas, seríamos mejor universidad, y ayudaríamos muchos países a mejorar. La educación es la clave del desarrollo económico, y un pueblo bien educado es el pueblo rico, o será un pueblo rico, y eso es importante para todos nosotros, y ciertamente en Latinoamérica es algo que deberíamos tener más en mente, de cómo lograr y hacer accesible un Georgia Tech a muchas personas no pudientes. Doctor, yo creo que este punto que usted está mencionando es fundamental en el desarrollo de nuestra región, y yo creo que hay que reconocer que de unos años para acá, cada vez más nuestros egresados son conscientes de eso, y han realizado esfuerzos de distintas magnitudes, grandes, pequeños, pero al fin y a cabo esfuerzos por apoyar esta necesidad de contar con más alternativas para aquellos muchachos que son brillantes, pero que no necesariamente tienen la capacidad financiera para acceder a una universidad de estas características. Entonces, me parece importante que lo mencione, y también creo que hay que reconocer que poco a poco hemos ido incrementando el apoyo, siempre necesitaremos más, la invitación siempre es a que contemplen apoyar iniciativas que nos ayuden a contar con más empresados y más estudiantes en Latinoamérica. Doctor Brass, mi siguiente pregunta es un poco más orientada a usted, ¿cómo ve el producto de Georgia Tech? Y en este sentido lo que le quiero preguntar es ¿cuáles son como las cualidades o características que definen el impacto de nuestros estudiantes egresados de Georgia Tech y nuestros estudiantes actuales en el mundo? ¿Cuál es el sello que tiene un egresado de Georgia Tech? Bueno, quizás la mejor forma de contestar esa pregunta es comenzar pensando ¿qué es Georgia Tech? Georgia Tech es en estos momentos una universidad de nivel mundial, pero que se centra en los temas de ingeniería y ciencia. No quiere decir que solo bregamos con ingeniería y ciencias, sino que todo lo que hacemos, así sea las humanidades, los estudios internacionales, o negocios, digamos, o arquitectura, o lo que sea que se hace en Georgia Tech, revuelve alrededor de la ingeniería, tecnología y ciencias. Y uno mira las temáticas que estos caracterizan digamos nuestro programa de estudios internacionales, se da cuenta que son temáticas como control de armas nucleares, con armas nucleares, control o el problema de seguridad cyber, todos esos temas tienen una base técnica y nuestra, nos caracterizamos por educar personas que pueden bregar en todos esos ámbitos, pero al mismo tiempo tienen un conocimiento, pueden hablar el lenguaje técnico, que es después de todo lo que produce la riqueza mundial en este momento. Y también es es crítico para bregar con todos los problemas desde desde el hambre hasta seguridad nacional. Si si pensamos en ese contorno, pues entonces la mejor forma de definir cuál es nuestro mejor producto en términos del estudiante que sale de aquí es quizás mirar a la definición de la misión de un Georgia Tech que que está ha sido reformada, redefinida en estos momentos siempre ha sido más o menos lo mismo, pero se le ha dado unas palabras nuevas y lo resumo en términos de queremos educar personas que con sus conocimientos generales y de ciencias y tecnología tecnología en eso es importante y ciencia es importante en este aseveramiento para mejorar la calidad de la vida. O sea, que queremos individuos que conozcan el contorno, que usen sus conocimientos de ciencias y tecnología así sea en política pública o sea en manufactura pero siempre pensando en cómo podemos de una forma ética y una forma honesta mejorar la calidad de la vida para todos. Ese es lo que define Georgia Tech. así es creo que es la mejor forma de describir lo que un yellow jacket sale a hacer una vez termina sus estudios y lo hemos visto creo que lo hemos visto y tenemos muchos ejemplos alrededor del mundo no solo en Estados Unidos no solo en América Latina hay muchos ejemplos de Estados que están haciendo grandes cosas por la humanidad por mejorar la calidad de vida del mundo mejor bueno yo quisiera pasar ya a un terreno más del impacto que en este tiempo ha tenido Georgia Tech en América Latina en particular en estos últimos 10 años ¿cuáles han sido como usted cree que han sido como los principales proyectos y los principales impactos que ha tenido en la universidad y que muchas otras cosas podrían suceder si continuamos en este camino? bueno las posibilidades son infinitas hasta cierto punto porque hay mucho que hacer es bueno tener en mente que aunque siempre lo hacemos ayer ayer estaba en una conversación muy interesante por cierto pero porque este es el mes del hispano aquí en Estados Unidos y parte de esa de mis comentarios en ese momento fueron es muy fácil pero no es fácil es un error de pensar en nosotros los latinos hispanos como una masa homogénea no lo somos pero a pesar de eso hay una una fibra común que nos une y esa fibra lengua es cultura valores de diferentes tipos es historia y por lo tanto aunque tenemos que tener cuidado de no pensar que somos homogéneos porque yo soy como como puertorriqueño no tengo las mismas experiencias que tú como colombiana has tenido pero pero si sabemos que nos une esa fibra común y yo siempre digo que la forma de probarlo es que cuando nos encontramos no importa de dónde eres una vez tú identificas que eres latinoamericano de habla hispana es como si fueran hermanos de años y es así es una cosa muy única no ocurre en ningún otro sitio realmente no ocurre yo no puedo explicarlo claramente pero es sin duda es cierto y ocurre aquí en Estados Unidos o sea yo hablo con la burocracia digamos del gobierno federal para cualquier cosa si me encuentro con un hispano al otro lado del teléfono es una conversación diferente completamente diferente hay una una relación un entendimiento una comprensión que no no aparece en otras culturas como en mi experiencia y eso es importante tenerlo en mente cuando pensamos en cómo cómo bregamos con con una con con latinoamérica cómo aumentamos las relaciones latinoamericanas teniendo esa en mente nuestro en los últimos diez años nuestras relaciones principalmente han sido con Panamá Costa Rica Colombia algo pero nos queda todo un mundo que no hemos tenido y Puerto Rico obviamente si lo pensamos como país latinoamericano versus país americano han sido los los lugares de mayor relación si vamos a el por qué lo podemos reducir honestamente a relaciones en el caso de Panamá en el caso de Costa Rica en el caso de Colombia tú eres el mejor ejemplo y en el caso de Puerto Rico yo quizás soy el mejor ejemplo la razón por qué ha habido estas relaciones es porque nosotros estamos presentes y y al momento que existe esa presencia se crean lazos relativamente fácil o más fácil de lo que pudieran ocurrir así que volviendo nosotros hemos tenido muy muy buenas relaciones con Panamá grandemente por el apoyo de exalumnos Costa Rica de la igual manera Puerto Rico de igual manera el rol el papel que pueden jugar los exalumnos y la mayoría de nuestros exalumnos están en posiciones de tener una influencia en la vida pública del país ese rol es inmenso si nosotros podemos lograr que los exalumnos ayuden a su país a pensar en educación como una inversión de mayor importancia como una inversión clave del desarrollo económico dar el paso de pensar si aceptamos eso pues Georgia Tech es tan buena como cualquiera para establecer esas relaciones para ayudar a crear capacidad de educación por los lazos que se crean no solo gente viniendo acá pero nosotros yendo allá pero eso requiere inversión y desgraciadamente nada en la vida gratis y nada necesariamente hoy en día es barato yo admiro y tengo que decirlo claramente si uno mira a la estrategia de países como Singapur y China esa estrategia está completamente creada armada estructurada sobre el concepto de crear una población educada al mejor grado posible particularmente en las ciencias y tecnologías y la inversión que han hecho esos países es multimillonaria aún cuando tú dices bueno ellos tienen el dinero no siempre lo tuvieron Singapur tiene quizás 70 años de vida no siempre eran ricos pero la estrategia comenzó desde temprano de igual manera en China comienza rápido porque lo ven como un factor crítico para poder desarrollar no es por lo tanto ningún secreto que universidades como nosotros como MIT como Stanford como Berkeley como Princeton tenemos todos una presencia inmensa en esos lugares y es porque la inversión está y la inversión viene por realmente la creencia de esos países en su forma de pensar en su estrategia nacional de que es importante desarrollar la educación de su gente y la forma de pensar para crear una educación moderna una educación basada en la investigación en el desarrollo de valor que es la educación que se hacen en Giorgoteco o en todos los lugares similares así es doctor y yo creo que estos países que usted menciona claramente hoy muestran el retorno de esa inversión que decidieron hacer no sin duda y yo creo que poco el rol que hemos estado tratando de hacer en esta región con su apoyo con su presencia y con su acompañamiento muchos escenarios que hemos tenido aquí en América Latina es eso transmitir el mensaje que a través de la educación y de la educación de calidades que se pueden hacer esas transformaciones tan importantes que necesitan nuestros países países que probablemente tienen los recursos naturales geográficos etcétera etcétera pero están digamos cortos en el tema de la educación y de cómo convertir eso en realmente riqueza gracias a la educación realmente creo que es el mejor mensaje que nos puede dejar sé que nuestros egresados lo saben muchos de ellos como usted lo mencionaba nos han ayudado un poco a transmitir este mensaje y a que sus países empiecen a tomar decisiones ya sea desde el sector público o desde el sector privado gracias a esos roles que nos representan nos han ayudado desde ambas digamos posiciones yo sé que su agenda es complicada pero tenemos una última pregunta que yo sé que todos nuestros organizados están muy curiosos de saber y es bueno y qué va a hacer usted ahora va a continuar el faculty qué piensa hacer que nos encantaría saber para dónde va ahorita en inglés hay un dicho que I need to figure out what to do when I grow up y en efecto yo termino ahora la semana que viene en septiembre 30 me voy a tomar un tiempo literalmente terminando proyectos de escribir y pensando un poco de hacia dónde voy la digo de profesor en Georgia Tech en el momento y seguiré ciertamente hasta donde yo he podido pensar y pero pero yo me siento lleno de energía me siento lleno de ideas todavía y no estoy seguro que estoy dispuesto a simplemente a retirarme a pesar de que los años los tengo pero pero no no creo que pueda hacer eso en el momento por lo tanto estaré buscando activamente cómo cómo mantener mi curiosidad mi energía ocupada y si Dios quiere haciendo el bien no me me interesa obviamente la educación pero en otros aspectos de tecnología de negocio etcétera yo como sabes Sara tú me conoces ya bastante mi curiosidad es grande y por lo tanto quién sabe qué pasará dentro de un año pero pero sin duda algo algo haré que me mantenga ocupado y entretenido y feliz porque para ser feliz tengo que estar ocupado una cosa que tengo que admitir me va a hacer mucha falta es que en esta posición yo me considera me consideraba yo soy internacionalista o sea yo tengo eso en mente siempre viajaba siempre iba a todos lugares constantemente yo creo que yo viajaba más del 30% de mi tiempo estaba viajando y eso me va a hacer falta sin duda así que mira a ver si me buscas algo que me mantenga ocupado viajando a latinoamérica mi último viaje antes de que se cerrara todo no en marzo una semana antes de que cerráramos aquí de que la situación se puso imposible fue a argentina o sea que esa es mi última memoria de mi último viaje y si Dios quiere la próxima también será latinoamérica bueno a mi me encanta escuchar eso me encanta escuchar que quiere seguir trabajando ya me imagino pues en otros en otros aspectos por supuesto relacionados con su expertise pero que quiera seguir trabajando con América Latina para nosotros es una excelente noticia yo estoy segura que saldrán muchos proyectos y muchas iniciativas en las que su acompañamiento pues va a ser un honor y más que deseable ya se me vienen a la cabeza muchas cosas entonces y la buena noticia de esto es que va a tener más tiempo para vivir para que no haga esos viajes entrados por salida súper rápidos ahora puede quedarse un poquito más en su tiempo con los egresados y con la comunidad en los países que visitan entonces qué bueno escuchar eso estoy seguro que vamos a ser felices con esa noticia pues doctor Brass agradecerle de nuevo yo lo conozco a usted hace seis años y para mí ha sido un orgullo y un placer trabajar con usted en su forma de ser y su interés por cada una de las de los temas que yo le traje me me facilitaron mucho mi trabajo me lo hicieron muy agradable entonces quiero darles las gracias quiero que sepa que pues aquí en Colombia y en América Latina cuenta con una gente que lo quiere mucho que lo aprecia y que siempre lo vamos a tener en nuestro corazón y que queremos seguir sabiendo de usted y en particular pues yo doctor Brass al más de admirarlo fuente con una amiga y para siempre muchas gracias Sara gracias a ti por todo lo que has hecho y no te preocupes en algún momento llegaré a Colombia a bailar cumbia hasta luego hasta luego muchísimas gracias saludos a todos bien adiós gracias